Y cambiando de tema, los planes de renderos fue el escenario del segundo encuentro nacional de juventud por medio del cual se busca mayor inclusión de este segmento poblacional en espacios de toma de decisiones al interior de las organizaciones. La Mesa de Planificación Estratégica Conjunta de Jóvenes realizó el segundo encuentro nacional para la inclusión que busca promover espacios de articulación con la participación de siete organizaciones juveniles para socializar experiencias exitosas de proyectos emprendedores y agrícolas. La idea es compartir experiencias, que podamos retomar diferentes estrategias para que podamos decidir cómo incluir a los jóvenes en nuestras organizaciones, cómo darles a ellos poder, voz y voto. Los jóvenes sean participantes, activos, protagónicos del cambio y de la toma de decisiones estratégicas de estas organizaciones con el fin que en estas relaciones de pares, de jóvenes a jóvenes ellos vayan identificando y creyendo en la agricultura. En el encuentro se desarrollaron seis puntos estratégicos que buscan la inclusión de los jóvenes. Uno es el emprendedurismo juvenil. Actualmente hemos apoyado a 284 jóvenes con un emprendimiento, pero a nivel de emprendedores rondamos por los 300 jóvenes. Además de eso se está trabajando en conjunto con otra institución, ASISAM, el tema de la identidad cultural. Con este tipo de actividades se pretende lograr que los jóvenes construyan una ruta que les permita participar en la toma de decisiones de proyectos emprendedores e iniciativas económicas para su desarrollo integral. Pues es bastante provechoso porque aparte que aprendemos, nos estamos llevando una nueva idea a lo que es nuestro propio comité, porque esto es como un refuerzo más a lo que tenemos como comité en lo que es CONFRA. El apoyo y la promoción de la juventud es un compromiso adquirido por el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2015-2019. En ese sentido se implementan políticas y programas como estos para lograr insumos que permitan la inclusión directa de este importante sector de la sociedad.